En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Tu sacrificio verás es muy pequeño, al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere, así da Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, eres quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios haznos más valientes. Para enfrentar la vergüenza y el mal, que a hombros tú cargaste. Toma el vivir, que hay en la muerte, pisando allí, donde por ti pisó. Termina el calvario en una tumba vacía, y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz, toma la cruz. Toma la cruz de Cristo. Toma la cruz. Gracias por ver el video